de última hora que usted debe conocer y es por ello que nos vamos a ir directamente con Magalí Alvarado, quien nos tiene más datos acerca de lo que ocurrió esta mañana con Anderson Daniel Cabrera Cifuentes. Buenos días, Magalí, adelante con tu informe. Así es, compañeros, quiero trasladarles información de última hora. Hace unos momentos salió a luz información de bomberos voluntarios, quienes informaban que a eso de las tres de la mañana, aproximadamente sobre el kilómetro quince, fueron alertados por una persona fallecida, esto en Colonia, el Mirador de la Cruz, en la zona dieciocho. Estos cuerpos de socorro trasladaron a un hombre con un proyectil de arma de fuego en la cabeza, el cual este fue trasladado al Ix de emergencias de la zona seis. Como información preliminar, se presume que se trata de Anderson Daniel Cabrera, este fue, recordemos, que es el reo que escapó el dieciséis de agosto del dos mil diecisiete del hospital, recordemos que de este también se tienen varias personas fallecidas al momento que este intentó, o mejor dicho, pues, huyó de las autoridades este dieciséis de agosto, que yo les comento. Al momento está la información preliminar que se tiene, ya que el cuerpo de esta persona posiblemente permanezca en el Ix de emergencias de la zona seis. Con esto, regreso con ustedes al estudio principal.